Extendernos en un nuevo bloque, porque siempre si no tenemos este mane... ¿No estás regresando? Sí, ¿no? Para que si no me está medio agacho. Tú nos dices. ¡Suscríbete! 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 Yo le quisiera preguntar ahora sí, Aurice, ¿qué expectativas tienes ahora de este nicho que tienes de encargo de todo el tema de la ecología? Y sobre todo la permacultura, que sería ya toda una filosofía de manejo de recursos. Claro, pues principalmente que todos los que nos estén viendo, pues puedan tener un estado de conciencia distinto e informar, y no solamente que se quede en el conocimiento, sino que ya se empiecen a hacer más acciones con respecto al medio ambiente. ¿Tienes un correo electrónico? Porque si las organizaciones que tienen algo que ver con ambientalismo, permacultura, ecología, o cualquier ecotecnología que de una vez se pongan en contacto contigo, para que de nuevo tú hagas la agenda, y también entre ROSE, que es de Relaciones Públicas, contigo. ¿Cuál es tu correo electrónico? Es euri, con E-U-R y latina, ari, punto N-A-O, arroba gmail, punto com. Ok, pues ahí está el correo, le vamos a pedir que saque otro más sencillito, ¿no? Porque fue así como A-E-R, sí, A-E-R, pero venga. Una repetición, vamos, vamos. A ver, euriari.nao, así. Ok, euriari.nao, está bien, así queda. Es eukónico. Si no, en Facebook, euriari, me buscan, punto y ya. Venga, pues así está. Roberto, no sé si tú tienes algún comentario para Euri. Pues, más que comentar, me gusta la idea de felicitarte, porque sé que estás empezando muchas cosas en tu vida, es una gente talentosa, evidentemente. Muy joven y, pues, por aquí se hablaba de que una patada simbólica, porque estás estrenándote al frente de este medio. Y para no hacer mucho mutis aquí, ¿por qué no se la das tú? Ya me espanté, ah. Bueno, va a ser absolutamente simbólica. Que conste. A ver, iodex. Que conste en actas. Un masaje. Porque si no, de repente empiezan las demandas y este tipo de cosas, ¿no? Ustedes lo vieron, amigos, él me pateó. Sí, sí, no, imagínate ya, y frente a cámaras. Venga, va a ser un rodillazo. Ah, no es cierto. Ya ha quedado listo, está ahora tu inauguración. Dijimos, kick de lanzamiento, patada de lanzamiento. Así es. Para Euricia, muchas gracias, Roberto, por este signo, tú también has estado a cuadro en medios, así que funciona de colaboradora a colaboradora, que seas recibida en esta casa de comunicación, desearte éxito y que sí seas el medio a través del cual, pues, el movimiento verde, que es muy importante darle el acento, cuenta con un foro los miércoles, que estás a cuadro conmigo y que puedas canalizar nuevos proyectos, nuevos programas, nuevos, digamos, esfuerzos dedicados a ese ámbito tan importante, las secualdeas, la tecnología, el arte verde también. El arte verde también. Sí, la literatura verde. Y fundir el arte también es importante. Bueno, pues, ni más ni menos. Bueno, pues, siendo, ¿no?, 10.58, ahora sí nos despedimos. Muchas gracias, Roberto, por estar aquí. Gracias a ti, Gerardo. Reiterarle a toda la gente que nos está viendo las becas, descuentos. Así es, 20% arte digital, 30% a esta… Creación literaria. 50% en la inscripción del Diplomado de Historia del Arte y que se contacten directamente conmigo o a través de ustedes a Roberto, arroba, insight, educa.com. Así es, de todas formas, ustedes pueden colgar su nombre, su correo electrónico y que nos diga qué es lo que quiere en nuestro chat. Y también tenemos la cuenca, que está muy fácil, info, arroba, planetamente13.tv. Está muy fácil y también en nuestro Facebook, planetamente13.tv. Una producción de Marilyn del Bosque, ahí atrás, en el control técnico, como siempre. Muchas gracias. Y ahora sí, nos vamos. Hasta luego. Buenos días. Gracias, quédense en Nueva Mujer.